yo diría un poquito indiferente pero más tirando a red flag un poquito red flag eso es claramente red flag o sea el compañero que no te saca y saca el guau eso eso red flag y deja de ser mi compañero yo creo que soy green flag green flag está bien compartir de todos y la partida de todas así que hay que compartir todo perfecto green flag super green flag el compañero comparte y no se calla el armabuena o si hay alguna y siempre también es importante marcar todo green 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 creo que todo el mundo lo hace si yo lo hago yo lo hago entonces green flag a no ser que seas fan de los zombies yo diría que un poco red red flag creo yo yo diría red flag clarísima o sea me acaban de robar la racha o sea red flag red flag green green flag flag a ver si no eres fan de o sea si no sueles jugar a campaña entiendo que no lo entienda pero yo diría un poco red flag yo confío en ti red flag red flag